Gracias por ver el video La grandeza de un acorde 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Y suma la suma la suma la suma la suma la bien Y si la suma la suma la suma la es una Y palma la bien Los tiempos creo bien Y yo...